La muerte apagó de Ruiz El sol que duerme ardiendo en el chaco Porque Machacaí se ha vuelto Puñando triste de sangre y barro Llegó esta Isidro Velázquez La corina la alcanzó Y junto a Vicente Cauna Hay dos sueños sepultados Camino de Pampampan, venga La espera de una embajaja Y en luna de cariño acertada Ruje en la noche la ametrallada Isidro Velázquez ha muerto En Ancapón, Zapucá Pidiendo la mezcla del viento Que el oído ha relatado La muerte apagó la risa De los machetes en los quebrachos La pólvora entre los huesos Cenizos, cenizas en dos pechos caracos Sin una vela encendida Sin una cruz azulado Sin una flor en la tierra Hay dos sueños sepultados Camino de Pampampan, venga Los peones de una embajaja Y en luna de cariño acertada Ruje en la noche la ametrallada Y Isidro Velázquez ha muerto En Ancapón, Zapucá Pidiendo la rescate al viento Que lo vino a pelatar Pidiendo la rescate al viento Que lo vino a pelatar Pidiendo la rescate al viento Que lo vino a pelatar Pidiendo la rescate al viento